Este cuadro peruano que es capaz de gestar jugadas de alto nivel, pero que no consigue anotar en dos partidos en su cancha, no ha vulnerado primero a Goicochea y hoy no pudo con el portero Córdoba del equipo colombiano. Colombia jugando al contragolpe y utilizando un arma mortal. Freddy Rincón, doble amague, gran enganche de derecha, seco abajo, sorprendido Miguel Miranda, cuando terminaba el primer tiempo, terminaba el partido para Perú, porque Colombia establecía la diferencia. 1 a 0 con este golazo de Freddy Rincón. En el segundo tiempo, de nuevo las opciones variadas en ambas puertas. Estuvo cerca del empate Perú, pero también Colombia estuvo muy próximo a alargar las cifras. Allí no pudo intervenir Córdoba y se lo perdieron los peruanos. La magia de Valderrama, la importancia de Asprilla y la notable reacción del portero Miranda. Qué buen jugador es Asprilla. Freddy Rincón, en el minuto final, de nuevo, cerca del gol. Notable reacción de Miranda. 1 a 0, Colombia a Perú. Rincón, dueño del gol y de la última jugada del partido. Rincón, dueño delollow. ¡Gracias!